Hago la invitación para este domingo 20 de noviembre a ser partícipes de la Feria de la Economía Popular y Solidaria que se va a desarrollar en el Parque 25 de Junio a partir de las 9 de la mañana. El objetivo es uno, incorporar a los emprendedores de la zona. Además se suman a este importante evento emprendedores de los cantones de San Fernando, Nabón, Santa Isabel y Pucará. Y adicionalmente como punto número 2, un punto fuerte tenemos la participación de los estudiantes del programa de cooperativismo con los emprendimientos que rescatan y resaltan de su proceso de formación justamente impulsado por la cooperativa Jardín Azuayo dirigido a todos sus socios y socias. Les invitamos a que participen, va a iniciar a las 9 de la mañana así como también a que se inscriban en los nuevos cursos que se van a abrir en el mes de marzo. Por favor, confirmen su participación y reserven su espacio en los números que les dejamos en pantalla. Las ferias que la cooperativa ha impulsado es con el propósito de fomentar la economía popular y solidaria dentro de cada uno de los locales. Les invitamos a todos los emprendedores del Cantón Girón a que se sumen al evento de la feria organizada por la cooperativa Jardín Azuayo. Asimismo, a toda la comunidad que visite el Parque 25 de Junio este día domingo 20 de noviembre. Dentro de este espacio también van a haber juegos tradicionales. Les invito a que sean partícipes y pasarse un momento muy ameno dentro de esta feria. De la misma forma, invitándoles a todos a que vengan y participen del campeonato de futbolín. Invitar cordialmente a todas las personas, a todos los emprendedores locales que nos visiten también, que sean parte de este espacio de feria y también bueno para que puedan conocer un poquito más a fondo de lo que trata el proceso formativo de cooperativismo. Aquí tenemos ya colocado dentro del Cantón cinco corresponsales. Tenemos en la parroquia de San Gerardo, tenemos también aquí en Comercial Elitas, tenemos un corresponsal en la comunidad del Chorro, también en la entrada Zapata y un corresponsal nuevo que se está colocando en los próximos días también ya en Santa Marianita.